Y en este caso vamos a agregar que las entregan al campeonato de básquet. Hay unas menciones para los, en este caso hay un torneo comercial de básquet que se está jugando a la final hoy mismo. Así que esta noche vamos a tener el ganador y van a recibir el premio acá en la sangucheada. Junto con el sorteo de la rifa Residencia Marcelo, la rifa anual que tenemos en el Club Social. Hoy tenemos el premio, el segundo premio de 10.000 pesos y el primer premio de... de 90.000 pesos. Así que hoy alguno va a salir beneficiado con el premio. Y también vemos distintas actividades, tenis... Estamos haciendo también un torneo de verano de tenis. Este ya va en algunos, en algunos categorías en las semifinales, o sea que terminaremos en 3, 4 días más. Mucha gente y están hermosas las canchas para venir a jugar. Y también van a haber otras actividades como entrega de menciones a deportistas. Sí, patín, hockey van a recibir menciones. El fundamento de esto es que nos juntemos. Los socios del club vengamos a compartir un momento. Gente que nos vemos todo el año y bueno, es una buena excusa para juntarse a pasar un buen momento. ¿Y con respecto al convenio de rugby? Nosotros ya hace rato que estábamos hablando con Sergio y bueno, en este caso salió ganador de la lista de la agrupación atlética. Y bueno, queremos hacer un convenio en el cual la subcomisión de rugby va a funcionar con una cancha ahí dentro del predio. En realidad es todo de una forma, es formal, es un acuerdo de mutuo en el cual varios de nosotros vamos a hacernos socios de la agrupación para seguir apoyándola. Yo voy a correr todos los días ahí y bueno, precisan el apoyo de muchos. Así que a todos los de Chacabú que tengan ganas de arrimarse, que se arrimen, que le está haciendo mucho falta porque es un club que está un poco precisa en empuje de todos para que vuelva a resurgir como agrupación atlética, que es una entidad importantísima para el desarrollo del deporte nuestro. También lo comentabas, natación en aguas abiertas. Los nadadores están compitiendo ahora en aguas abiertas, están yendo a nadar a diferentes ciudades, también están entrenando bastante y bueno, ahora tenemos aquagym, estamos dando en el verano con algunos precios promocionales. Tenemos también, hemos inaugurado hace poquito una palestra para escalar. Tenemos la colonia de la mañana, que es una colonia multideportiva, donde los chicos pueden realmente buscar cuál es el deporte que les puede llegar a gustar y empezar a participar y empezar a aprender de ese deporte. Tenemos y estamos en instancia de poder terminar los dormis, dos dormis que tienen para 70 camas, Marcelo? No, 60. 60, bueno. Hay unos dormis que estamos por terminar que son 60 camas. Es un, la verdad que es un proyecto ambicioso de parte de esta comisión y bueno, hacer más esfuerzo, comentar a la sociedad. Están todos invitados, como siempre, a venir al club, a pasear, a tomarse el día, a poder disfrutar de la sombra y por supuesto a venir a la pileta.